Y llegó la nueva Mari Borgesa, banda musical Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Viene cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Robada en el jardín, hacia la cocina El negro no puede, ni de noche, ni de día El negro no puede, el negro no puede El negro no puede, no puede dormir Pim, pim, en el jardín, pom, pom, en el balcón Pam, pam, en esa guan Pim, pim, en el jardín, pom, pom, en el balcón Pam, pam, en esa guan Oye negrita ¿Qué pasó papito? ¿Por qué no deja dormir el negro? ¿Por qué me hace muy feliz? Ja, 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 ja ¡Vos a la cumbia! La negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Viene cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Robada en el jardín, hacia la cocina El negro no puede, ni de noche, ni de día El negro no puede, el negro no puede El negro no puede, no puede dormir Pim, pim, en el jardín, pom, pom, en el balcón Pam, pam, en esa guan Pim, pim, en el jardín, pom, pom, en el balcón Pam, pam, en esa guan ¡Oh! ¡Oh! Música Pim, pim en el jardín, pom, pom en el balcón, pam, pam en el saguán Uh! Ja, 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 ja Música 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 Música